Hola, ¿cómo estás? Seguimos en Ollantaytambo. Estamos en la calle Inti-Cahuarina y vemos la belleza de la ingeniería inca. Este es un acueducto que data de hace, imagínate, antes de la llegada de los incas mismos, porque muchos aseguran que ya había una civilización por estos lados. Sin embargo, algo que está muy en boga acerca de los investigadores era la posibilidad de que los incas conviviesen con gigantes. Así es. Hay muchas demostraciones, hay unas muestras arquitectónicas en las cuales hay diferencias muy marcadas. Este es el caso de esta escalera. Quiero que la vean. Él es Renzo Gómez. Él es empresario turístico. Tiene un hospedaje, el hospedaje del Muki. Y me ha hecho saber esta curiosidad. ¿Puede bajar, amigo Renzo? Baja. Vamos a preguntarle de qué se trata realmente. ¿Por qué la diferencia entre algunas escaleras como estas, donde parece ser que hay personas de mucho tamaño, de tamaño por encima del promedio, que han utilizado estas escaleras? Se habla de los gentiles, gente que vivió antes del diluvio. Algunos dicen que son enanos pequeños, podrían ser duendes, los muquis, o también podrían ser los gigantes. Seguramente han escuchado que en la Patagonia habían gigantes. Al parecer en toda Sudamérica los pobladores, los nativos, vivían con personas humanoides de 3 metros a más grandes. Entonces, tal vez esto pueda ser una prueba de ello. Quédate, quédate ahí. Quédate, quédate ahí. Los incas han sido muy pragmáticos. O sea, ¿para qué hacer escaleras tan grandes y hacer este esfuerzo en subirlas cuando, de repente, estas escaleras correspondían, pues, a un biotipo diferente, ¿no? De personas. Miren el esfuerzo que tiene que hacer. ¿No? Como repito, los incas eran pragmáticos, ¿no? Nos encontramos en Puncu Puncu, que está a la entrada, en la curva, la famosa curva que entra allá para Oñataytambo. Ahí estamos. Y muestra de que los incas, de promedio de un metro sesenta, un metro sesenta y cinco, convivían con gigantes. Es esta puerta. ¿Puede que hay un nuevo rezo? Tenemos a nuestro amigo Renzo que nos sigue leía. ¿Por qué hacer puertas tan altas? Sabemos que la doble jamba significa, pues, un lugar sagrado, ¿no? Un lugar de culto. Pero, ¿puertas tan altas? ¿Acaso los seres que traspasaban esta puerta no estaban a la medida de las escaleras que acabamos de ver, calles más abajo? Y un dato más. Así es, chicos. Esta es la entrada, Oñataytambo. El Puncu Puncu. Y hacia allá está el hotel, a tres cuadras, ¿ah? Miren, acércate. El hospedaje del Muki. Escondido, prácticamente, entre este parque, se encuentra, bueno, esta es la entrada, como le digo. Esa es la entrada al antiguo Oñataytambo, ¿no? Con un, ya hemos visto la altura de esta puerta. Este es netamente incaico. Y esta es una puerta, digamos, normal, ¿ah? Para personas con tamaño regular. Miren estas escaleras. Estas escaleras son pequeñas. A ver, procura subir este, Renzo. Acá sí entra un ser humano normal. ¿Ven? El ancho es, digamos, para una persona de anchura normal, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú, Renzo? Eh, hay muchos misterios aquí en Oñataytambo y en todo el valle. Escaleras, torreones, chulpas, en todos los cerros, en todas las montañas, los apus, van a encontrar vestigios, ¿no? De vida. Eh, incas, pre-incas, otra raza de humanoides. En algún momento, en algún momento, en algún momento los sabremos. Perfecto.